Rodrigo Duterte, presidente electo de Filipinas, conversó con su homólogo estadounidense Barack Obama sobre la posibilidad de mantener reuniones bilaterales con China. Las reuniones con el gigante asiático tendrían como fin solucionar las disputas territoriales en el mar de China meridional. Y de iniciarse supondría un cambio en la estrategia de Manila que hasta la fecha optado por el diálogo multilateral. Filipinas y China junto a otros países de la región protagonizan un conflicto por la soberanía de zonas del mar de China meridional, que se ha intensificado en los últimos años con la construcción por parte de China de importantes infraestructuras en las islas en disputa. Y aunque Washington se ha declarado neutral en este conflicto, Estados Unidos ha criticado las actividades de Pekín en esta zona y en los últimos meses ha hecho pasar sus destructores y aviones cerca de una de las islas donde China realiza obras.